Hugh Grant Hugh Grant Bueno, está bien Ahí está, ya lo tenés, me voy Bueno, está bien No me den ningún peso Nada Nomás me pediste que te dé un beso Puesto número 4 A ver, déjame un segundo ¿Qué estás pensando? Nada estoy pensando ¿Por qué? Porque algo estás pensando No, te colgué No estoy pensando en nada, nena No se puede no pensar en nada En algo estás pensando Te digo que no estoy pensando en nada No te gusta lo que tengo puesto Eso pensás ¿Qué decís? En ningún momento te dije No me gustaba lo que tenía puesto Al contrario Me ve gorda Oh, Dios santo Una virgen Ok, ok ¿Cuándo te dije que te veía gorda? Voy a cambiar Bueno, pero ahora me va a ser el que esperar ¿Cuándo? Te dije Que estaba gorda En ningún momento te dije que estaba gorda Puesto número 3 Mi amor Ey ¿Me haces un masajito? ¿Qué te pasa? Ay, que tengo un dolor muy grande acá Dale Escuchame, ¿no querés llamar a un masajista A la hora social? Digo, porque pagamos una fortuna por mes ¿Pero para qué voy a llamar a un masajista Si tengo un marido que me lo haga? Dale, vení Dale, masajito Pfff, Dios Un ratito, eh Mirá que tengo que ir a trabajar porque Bueno, bueno ¿Qué pasa? Un poquito más despacito Porque tenés un nudazo Que estoy intentando... ¡Ay! ¿Qué pasa? No, pero pará, no No soy masajista, hermano Bueno, deja Si me lo haces con esas ganas, la verdad, mejor no me hagas nada Puesto número 2 ¿Te vas a trabajar? Sí Como todos los días a esta hora Voy a trabajar No, no, no Te pusiste perfume Sí, me puse un poquito de perfume ¿Y por qué? Mi vieja me regaló un perfume ¿Y por qué? ¿Justo hoy? Porque me lo regaló ayer, mi vieja, el perfume Y hoy me puse No me puedo bañar, no me puedo poner perfume No, 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 no Sí, sí, sí Ah, bueno ¿La camisa? Ah, ahora pasamos al quilombo de la camisa ¿Qué pasa con la camisa? Es nueva Sí, es nueva la camisa ¿Cuál? No me tapés por boluda Tenés otra Puesto número 1 ¿Vos usaste mi shampoo? ¿Qué es eso? No sé si yo es un shampoo que había ahí Ese era mi shampoo Si lo volvés a usar, tapalo Porque si se cae, se vuelca Está bien Si me rompés las pelotas allá en los 5 años de casado No quiero imaginarme lo que va a ser dentro de 40 ¿Vos usaste mi shampoo? No hay shampoo, vieja pelotu Ya hace 20 años seis pelado, vieja de mierda Me tenés pobre, ¿por qué no te morís? Con la puta hermana Las tenés por el piso, ¿no? Como yo Bueno, entonces Escribinos, qué sé yo Vení, hacete amigo Forma parte de este lindo grupo que armamos Que se llama El Club de los Huevos Rotos Mandanos tu mail a elclubdeloshuevosrotos arroba ideasdesur.com.ar Y contanos tu experiencia Nos vemos en el próximo programa Chao No te quiero romper los huevos